Yo quiero, quiero, quiero. Ay, me saqué un pedaño. Sigue. Ya que ellos salen a respirar de dos a tres minutos, y se vuelven a superar. De veinte minutos, se superan los posanales de tres minutos a tres. Los maravillers cuentan con dos aletas, los padres son cuatro uñas, y una con la dos alas, la formación de los maravillones. Los maravillones, llegan a pesar hasta 500 kilogramos, y las hembras, de 780 kilogramos. La palabra yucá es de origen maya total, que tiene como significado, duende que cuida de las plantas y de los animales. Un baño, un señor del monte. Nuestro barrio cuenta con 101 hectáreas y tres ecosistemas de floresta. Y 101 hectáreas de 33 hectáreas pertenecen a nuestro ecosistema de la selva. 26 a nuestro ecosistema de la sabana, y 42 a nuestro cuerpo de laguna. y 43 a nuestro ecosistema de la selva. ¡Mamá! ¡Mamá! De su lado derecho en la parte baja se encuentran las iguanas, de color verde es la hembra y de color naranja es el marzo muy conocido aquí en Villahermota, un robo. De su lado derecho van a ir observando al venado ángel, a diferencia del venado cola blanca que observamos en la parte de la selva, el venado ángel desde que nace hasta que muere presenta sus panchas, los panchas son los únicos que presentan antas, antas que son caducas se caen y cada año vuelven a nacer, no son cuadros los que vengan, ya que si los cuadros se vengan en alguna clase, pues es que no vuelven a crecer a la historia de las alzas. No, en esta es la foto, vamos a ir observando al baúro vaca sacada de la iglesia, que se casó las negras como los cuantos poseen los cuantos de la iglesia, y además se fue la que más afectó y más nociada. ¡Escuchamos la mano! ¡Escuchamos la mano! ¡Escuchamos la mano! ¡Escuchamos la mano, y aquí está haciendo proteína. ¡Se es chichan y esta chichan proteína! ¡Escuchamos la mano!! Para los amantes de la pizza el queso mozzarella está hecho de la leche del búfalo aguayo, y con otros parten la leche de la búfalo, es un triunfo aquí, y con la leche de la vaca. Lado derecho vamos a ir observando una pequeña isla donde se encuentran los monos arañas. Con la araña vamos a ver un pequeño palco y expresar las largas como las arañas. En esa isla tenemos a la isla de 17 primates aproximada de 20, que se han ido recorriendo. En México tenemos 2 especies de sarahuanos, sarahuanos de majo café, sarahuanos aucha torre, y el mono araña. Lamentablemente nuestras 3 especies que se distribuyen en nuestro ecosistema mexicano se encuentran en peligro de exigir y todo esto es gracias a la enfermedad más grande que existe, que es el ser humano. Ya que estamos reforestando su hábitat y también estamos contribuyendo con la caza ilegal de estos primates. Lado derecho vamos a ir observando la segunda ave más alta, la segunda ave más alta de Australia, y la primera ave más alta de... perdón, la segunda ave más alta del mundo y la primera ave más alta de Australia. Los hembras como los machos en esas aves tienen un plumaje parecido. Así traslista no podemos diferenciar cuál es la hebra y cuál es el macho. Esas aves a pesar que no vuelen alcanzan una velocidad de 50 km por hora. Las hembras ponen de 5 a 5. Ahí viene el ave más alta. El cuello para arriba es calo. ...unos 700 trabos. Se encarga de jugarlos durante 55 días desde el macho. La hebra, bueno, ella nada más se dedica a depositados y en busca de otro macho para seguir su reproducción. Ahí el que se encarga de todos los cuidados es el macho. Bueno, vamos a ir observando lado derecho, en la parte baja, algunos huevos de avestruz son los de color blanco. En el tiempo de un kilogramos, kilogramos medio, es que a este hace unos cuantos huevos de sobras de avestruz. Se da la segunda ave más alta. ¡Aquí viene abajo! ¡Hala, hala, hala! ¡La hebra es de color gris oscuro! ¡A diferencia de otras aves! ¡En la destrucción de las redes cuentas con los dedos! ¡No, no, no, no! ¡Chivo! ¡Chivo, tú! 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 ¡Pero durando la boca! ¡No! ¡Tení un palo! ¡Le cubrió la cara! ¡Hala! ¡Mira! 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 Mira! ¡Mira! 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 Marile 5 de Pancho! Por su puerta también tienen los dueños con etwas de Sanacro Florego Al final, el baño es de color oscuro y es el único que posee, los cuernos se formanilladas. Siéntense, siéntense, siéntense. Y las que restarecen de esos largos cuernos, no se han hecho de color gris. Vamos a ir observando a las niñas pequeñas, también conocido como alce del cabo. Tanto hembra como mani, que es un salito puerto, y los cuernos se forman. No se han hecho de color gris, vamos a ir observando a las niñas pequeñas, también conocido como alce del cabo. Vamos a ir a los antílopes de cuello negro, que es la especie que más se muda aquí dentro de nuestro parque Yucá. Antílope de cuello negro, ya que cuando llegan a una edad ruta, tienen una coloración un poco más segura, ya que cuando son jóvenes tienen la misma coloración de las hembras, un rato y claro, pero podemos diferenciar muy bien cuáles son más, ya que es el único que posee esos cuernos se formanilladas. Yucá, 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 yucá. ¡Vamos a conocer a las famosas cebras, que ellas hay una controversia con ellas, porque se dice que son negras con rayas blancas, blancas con rayas negras. El Rally Bank